En las condiciones, uno de ellos fue derivado ayer, que tenía múltiples traumatismos y nos queda en la actualidad un único paciente, el señor Moreira Luis, que en virtud de la condición y de las lesiones que presentaba, fue operado de urgencia. Esto es un traumatismo grave que tenía y en este momento se encuentra cursando su evolución en terapia intensiva. Es el único paciente que nos queda y que en virtud de la gravedad de las mismas lesiones que tiene, permanecerá en la institución hasta que verifiquemos su destino futuro. ¿Cómo fue la operación, doctor? En virtud de las lesiones que tenía, un trauma grave de cráneo, fue operado por el equipo nuestro en neurocirugía. La cirugía consistió, como protocolo corresponde, en la descompresión de este cerebro que estaba bastante traumatizado. ¿Se evalúa el traslado, doctor? Efectivamente, vamos a verificar en las siguientes horas, en virtud de la condición en la que se encuentre, la posibilidad, siempre valorando la seguridad del paciente, la posibilidad de su derivación. ¿En qué estado llega, doctor? ¿En qué estado llega el paciente en estas horas? En este momento, el paciente, como corresponde, se encuentra en coma farmacológico. Esto es lo que procede ante todo trauma grave de cráneo. ¿Hay posibilidades de intervenirlo nuevamente? El riesgo siempre existe. En las siguientes horas será evaluado, pero hasta este momento eso se descarta. ¿En qué estado llega, doctor? Mire, situaciones como esta, ustedes deben entender, cuando se habla de traumatismo de cráneo grave, que involucra cráneo, hueso y también parénquima, efectivamente riesgo está en vida. Pero por ahora se encuentra en condiciones de estabilidad. ¿Trauma implica fractura o hundimiento? Cuando hablamos de trauma de cráneo grave es cuando involucra no solamente hueso, sino también parénquima de cerebro. ¿Cómo responde luego de la intervención de ayer? Mire, hasta este momento, si bien es cierto, es prematuro todavía dar una idea de cómo va a evolucionar, pero hasta este momento la condición es de estabilidad. Serán los próximos días que verifiquemos la magnitud de las lesiones que ha tenido. ¿Hay que esperar 72 horas? Generalmente procuramos esperar el espacio que nosotros consensuemos con los neurocirujanos, generalmente 48, 72 horas como para tener recién ahí los primeros indicios de cómo podría resultar de todo esto las lesiones. Doctor, de todos los golpes que tiene en el cuerpo por la caída, ¿dónde estaría más complicado? ¿Cuál de esos golpes estaría complicando la vida? Definitivamente la que más nos preocupa es el trauma de cráneo. Tiene una fractura también en mi ombro inferior, pero estas no revisten la misma gravedad naturalmente que la de cerebro. ¿Es optimista, doctor? En estos casos, yo solo puedo manifestar la experiencia que tengo en esta situación, con los neurocirujanos somos optimistas en virtud de que fue operado con la brevedad que en estos casos se procura, con lo cual uno podría ser un poco optimista en este tipo de situaciones. Él se encuentra en coma farmacológico, esto es, sedado profundamente para que ese cerebro esté en reposo absoluto. Se encuentra, como es el caso, con ventilación mecánica. ¿Cuándo habrá una parte médica? Sí, doctor. Tan pronto tengamos alguna novedad de seriedad, pero normalmente eso los mantendremos informados, será creo que en horas de la tarde y en la noche. Bueno, entonces será la palabra del doctor Luis Taco, que es jefe de emergencia de este hospital Leurnequian de Ezeiza. Bueno, nos confirmaba entonces que fue operado ayer Luis Moreira, una cirugía de descompresión, que en este momento está en coma farmacológico con asistencia respiratoria, que es lo que procede en estos casos, que creen que fue de resultado favorable esta operación y que es el único internado, el único de los heridos ayer por el derrumbe de este andamio en las obras de Ezeiza, que queda internado acá. De acuerdo al mismo parte médico que acaban de presentar, seis fueron trasladados por ART y que uno de los pacientes se retiró anoche por sus propios medios. Es decir, de los ocho que llegaron aquí, seis fueron trasladados por su seguro de ART, uno se retiró por sus propios medios y el otro es entonces Luis Moreira, que queda internado aquí. En las próximas 48, 72 horas habrá un panorama más concreto del sendero de su recuperación, pero que por el momento entonces lo que preocupa es el traumatismo de cráneo, nos decía con no solo fractura de cráneo, sino también daños cerebrales, pero que de acuerdo a la operación de descompresión que se le hizo ayer a última hora, bueno, el resultado fue favorable, que presenta también con consideración menor otra fractura en otra parte del cuerpo, pero que lo que preocupa entonces es la lesión de la cabeza.